Con una caminata que inició en la intersección de la calle Duarte con la Avenida Libertad en esa ciudad y que culminó en el Parque Duarte con una ofrenda floral, integrantes de diferentes agrupaciones de izquierda en esa ciudad celebraron el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Venir en marcha hasta el parque central, el Parque Duarte, pues a ofrendarle flores al Patricio Juan Pablo Duarte a propósito de su 206 aniversario. Reafirmamos el compromiso de Duarte, reafirmamos el compromiso de los que lucharon por esta tierra por la soberanía. Hoy que todavía invasores norteamericanos pretenden pues inmiscuirse en la autodeterminación de los pueblos. En el marco de la caminata criticaron el accionar de las autoridades locales. Al día de hoy todavía San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, provincia de Hermanas Mirabal, continuamos demandando las principales construcciones de centros educativos de la Regional 07 y no hemos recibido respuesta mínima en ese sentido. El día jueves, a raíz de que el sábado va a estar el presidente de la República o los representantes del Estado en San Francisco de Macorís, la directora regional y el Ministerio de Educación entregaron unos supuestos uniformes, los cuales solo llegaron a los centros educativos en algunos casos, t-shirt que no dan para todos los estudiantes, pantalones, pero lamentablemente los kits de la mochila, los zapatos, o sea, un uniforme incompleto. Cuando el Ministerio de Educación para el año pasado, el año escolar, el año fiscal, 2017 tenía presupuestado 142 mil millones de pesos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.